Música Como vean, vestidos de granita nos presentamos a cantar Y supondrábamos que cogimos este equipo para salir en carnaval Y ir a él, sin polémicas cultas que a nadie pueda aceptar Sin pasiones ninguna y sin problemas raciados Rependemos tanto lo cantar a la humanidad La humanidad, dividida en dos bloques, no paran de amenazar Espeñada que sale en una guerra nuclear Rabia me da, que los hombres tan necio crean la guerra Especiéndolo todo con la violencia Pasa ya, grita la humanidad, de tanto horror y de tanta crueldad La ambición de quien es el mejor es el origen de tanta maldad Esta paz no debe de morir ni morirá Mientras quito una flor, hombre de corazón La sonrisa de un niño y el canto de un ave Una mirada tierna o el beso a la madre Y los ríos y los montes tengan libertad Esa es la llena pura Esa es la llena pura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!